¿Qué tal chicos? Muy buenos días, estamos en una nueva edición del curso de Razonamiento Verbal. Simplemente para aclarar algunos puntos chicos, hoy día estamos primero de septiembre del año 2020 y este sería el tercer tema de RTB. Eso que quiere decir que la siguiente semana nos tocaría trabajar en el curso de Literatura. Punto número 1, ¿correcto? Punto número 2, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes chicos de cuartos y de su punto en el publicación de un detallete y el tema es el método de lectura, ya que viene el tercer punto. La semana pasada, en este curso, ¿no es cierto?, yo hice ejercicios de aplicación. ¿Y cuál, de alguna manera, es el problema? El problema es que yo, de alguna manera, digamos, hice un tema que, digamos, estaba muy adelante de lo previsto. O sea, hice ejercicios complementarios cuando en realidad debía ser un método de lectura y en ello incluyeron sus ejercicios complementarios. O sea, que ese sería un tema, digamos, paralelo, ¿correcto? O sea, sería el mismo tema que hemos desarrollado la semana pasada, pero lo está explicando qué método de lectura vamos a aplicar acá y qué elementos, de alguna manera, vamos a desarrollar. Entonces, por si acaso, sí es un tema diferente, es un tema anterior al que hice la semana pasada, pero que, de alguna manera, me sirve para ordenarme y también para ordenarnos, ¿no? Porque, de alguna manera, ustedes también, según lo que yo hago, empiezan a desarrollar su material de trabajo, ¿no? Entonces, por si acaso, simplemente para aclarar esos puntos. El día de hoy vamos a desarrollar un método de lectura y vamos a ver, de alguna manera, tres tipos de métodos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el método literal, ¿cierto? Literal, que implica el contestar las preguntas, pero de acuerdo al texto mismo. El método inferencial, inferencial, que tiene que ver con deducir informaciones que no son presentes en el texto, pero que ya sobreentienden, o concluir algunas perspectivas textuales, ¿no es cierto? O concluir el texto. Y también vamos a ver, finalmente, el método crítico, ¿no? Que aquí, de alguna manera, depende mucho de tu opinión. Y también depende, de alguna manera, establecer o sacar las opiniones del propio texto, ¿correcto? Por eso es que el día de hoy vamos a trabajar con cinco textos y vamos, a través de ellos, a desarrollar los tipos de preguntas que se nos están haciendo, ¿correcto? Para ello, lo que voy a hacer es desarrollar por cada texto un esquema de tres ideas principales y, finalmente, contestar por cada texto las preguntitas que se nos están dando dentro de nuestra separata, ¿correcto? Entonces, vamos, de una vez, a desarrollar el texto número uno que corresponde al nivel básico. Sabemos que, como es nivel básico, tenemos preguntas simplemente literales. Todas las preguntas que tenemos son literales. O sea, que quiere decir que vamos a responder las preguntas de acuerdo al propio texto, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, dice acá lo siguiente, ¿no? Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro ofendido, sin nada más que decir, o sin nada que decir, escribió en la lema. Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. O sea, empezamos, de alguna manera, con, digamos, un conflicto, ¿no? Existe un conflicto, conflicto entre dos amigos, dos amigos que andaban, andaban por el desierto. Desierto, ¿correcto? Eran dos amigos, ¿no? Que andaban por el desierto. Y entonces, en un determinado viaje, en un determinado momento, ellos van a discutir. Discutieron. No se dice exactamente, en esta primera parte, cuál fue el motivo de la discusión. Pero lo que se sabe es que uno de ellos escribió, Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. ¿Correcto? Ahí está. Eso lo experimentaré. Dice, siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. Él, dice, el que había sido abofeteado y lastimado, comenzó a ahogarse, pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estillete y escribió en una piedra. Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, Mira, o sea que, ¿no es cierto?, encontraron un oasis y ambos se fueron a bañarse, ¿no es cierto? Ahí está. Encontraron un oasis, ¿no es cierto?, En un oasis, oasis, ambos, ambos se bañaron, se bañaron, Pero, pero el amigo, el amigo abofeteado, abofeteado, ¿no es cierto?, empezó, empezó a ahogarse, a ahogarse, a ahogarse, ¿correcto?, a ahogarse. A ver, empezó, dice acá, sí, a recuperarse, a ahogarse, a ahogarse, correcto. El amigo abofeteado empezó a ahogarse, ¿no es cierto?, y el otro, ¿no es cierto?, el otro, digamos, El amigo abofeteado empezó a ahogarse, y el otro lo salvó, lo salvó. Para esas dos acciones, hay, digamos, una premisa, ¿no?, en esta premisa es, mi mejor amigo me golpeó, mi mejor amigo, amigo me golpeó, me golpeó, ¿correcto?, Y para esa segunda es, mi mejor amigo, mi mejor amigo, ¿no es cierto?, me salvó. Ahora, hágase aquí la referencia, ¿por qué, profesor?, porque mientras que se despide la arena, él se despide una piedra, ¿correcto?, y ahí en el símbolo, porque después, ¿no es cierto?, El amigo, lo que hace es preguntarle, que lo salva, dice, ¿no?, intrigado el amigo preguntó, ¿por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra, ¿no es cierto?, Y este sonriendo, ¿no es cierto?, responde, cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, ya que el viento, el olvido y el perdón se cargarán de borrar y apagar todo lo escrito. Por otro lado, cuando nos, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra, en la memoria del corazón, donde viento ninguno, en todo el mundo, podrá borrar, lo dicen, ¿no?, ahí está, o sea, mira, el símbolo de la arena, ¿no es cierto?, el símbolo de la arena, y el símbolo de la piedra, ¿no es cierto?, La piedra, que simboliza los momentos fugaces, ¿no?, algo que no va a durar, momentos, momentos fugaces, ¿no es cierto?, y en la arena, los momentos, momentos duraderos. Entonces, ahí está, ¿no?, ese es el análisis del texto, ¿no?, bueno, un texto para reflexionar, para pensar, está bonito el texto. Bueno, vamos a responder a las preguntas que se nos están haciendo en ese texto. Entonces, dice el texto, ¿no?, dice, el autor del cuento nos deja como enseñanza que, ¿qué moraleja nos deja?, abofetear duro a los amigos que se porten mal, recordar las palabras siguientes y buscar venganza, no discutir con un amigo que siempre es amable, valorar la amistad aunque a menudo salgas lastimado, o olvidar las ofensas y recordar las cosas buenas, claro, la B, ¿no?, la alternativa B sería allí, la respuesta correcta. Muy bien, sería olvidar las ofensas y recordar las cosas simplemente buenas, ¿no?, olvidar sería la arena y recordar sería la piedra, ¿no?, por ejemplo. Vamos a la pregunta número 2, dice, ¿dónde se produjo el accidente que casi le cuesta la vida a uno de los personajes? Claro está que fue, ¿en dónde?, en un oasis, ¿no?, ¿cierto?, la alternativa fue, o es la alternativa B, ¿no?, ¿cierto?, ahí está. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente, según la lectura, cuando una persona hace algo grandioso por su amigo, ¿este qué?, hará lo mismo inmediatamente, lo abrazará y besará, nunca debe olvidarlo, le otorgará un premio o lo escribirá en la arena. Claro, se supone que si alguien hace algo bueno por nosotros, nunca debemos olvidar ese acto, ¿no?, ¿cierto?, entonces la respuesta correcta sería la alternativa C. Como podemos darnos cuenta, ¿no?, ¿cierto?, el texto número 1 trae apotación, ¿no?, ¿cierto?, un tipo de método de lectura llamado el método de lectura de análisis de palabras con el contexto, o de sinonimia contextual, o sea que el método de lectura es literal, ¿cierto?, porque todas las preguntas se han respondido a partir del propio texto, ¿cierto?, y en este caso no hay preguntas que de alguna manera se estén gestionando, se conoce a partir de la opinión del autor, o qué sé yo. Además, como es un texto que deja una enseñanza o una moraleja, entonces, lógicamente que las palabras o las preguntas, perdón, estén enfocadas en esa enseñanza, ¿cierto?, entonces ahí está y con eso terminamos esa primera parte.